Las dificultades que tienen las personas que son deportadas es la búsqueda de un empleo. Hoy se firmó un convenio público-privado para poder capacitarlos y que así puedan tener mejores oportunidades. El programa Nuevas Oportunidades nació hace cinco años y ayudó a 500 salvadoreños deportados a conseguir trabajo y capacitarlos en distintas áreas acorde a lo que hacían en Estados Unidos. Este año iniciamos una fase en Guatemala, estamos replicando lo que vino de El Salvador, pero adaptándolo a la realidad guatemalteca. Y aquí vamos a trabajar en una alianza público-privada con el Instituto Guatemalteco de Migración, quien es el encargado de recibir a estas personas cuando vienen, la Cámara de Construcción de Guatemala, que es el sector privado importante porque ellos han trabajado mucho en la construcción en Estados Unidos, y también con el INTECAP, que es el ente rector para el tema de certificación de competencias. La idea es que este programa empiece en junio de 2021, durante tres años y medio, hasta diciembre del 2024, y podamos atender a al menos 200 personas migrantes retornadas, de las cuales puedan insertarse laboralmente o emprender un negocio propio. El primer paso es la certificación de capacidades y luego se pretende fortalecer las habilidades blandas y trabajo en equipo. En junio iniciarán con el proyecto y al menos 200 con nacionales retornados podrían ser apoyados. Si las proyecciones son alcanzables, vamos a necesitar mucha mano de obra. Así es de que creemos que el sector construcción va a ser un sector que va a ofrecer muchas plazas de empleo formal. Obviamente esto lo que está haciendo es atacar las consecuencias. Nosotros quisiéramos también aprovechar esto para mencionar que hay formas de prevenir las causas. Entonces lo primero que hacemos es tomamos a los grupos que Swiss Contact nos prepara, y nosotros le hacemos una primera evaluación de cómo están sus competencias. Posteriormente venimos y decimos qué vamos a hacer para cerrarles las brechas y certificarles esas competencias. Entonces ese proceso de cerrar la brecha implica capacitación, implica formación. Entonces vamos a trabajar con ellos directamente, ya sea que estas personas asistan a centros de INTECAP, o también que la capacitación sea una parte en línea, o que nosotros también movamos a equipamiento y movamos también a instructores a los lugares en donde Swiss Contact tiene sus grupos. Otro aspecto en el que las autoridades trabajará será en la atención psicosocial.